¡Gracias! 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 La primera parte ha sido... Bueno, esperábamos madurar un poquito más el partido, queríamos pasar menos sustos y aunque eso supusiera dar menos sustos, pero bueno, las cosas vienen como vienen. Hemos cometido un pequeño ronación a balón parado y lo hemos pagado con un gol. Y lo más importante de la primera parte es que con el mismo impacto que hemos recibido del mazazo hemos dado el nuestro. Y bueno, a partir de ahí hemos tenido momentos en los que lo hemos pasado mal, que lo sabíamos que íbamos a sufrir con balón y momentos en los que hemos podido hacer algo de daño al Madrid. Y la segunda parte, quizá ellas han combinado mucho más, han estado mucho más en nuestro campo, pero bueno, también era lo que esperábamos, sabíamos que íbamos a sufrir, teníamos que trabajar ese sufrimiento. Queríamos cerrar el centro, que no nos combinaran por dentro y aún así alguna vez lo han conseguido, pero queríamos que todo ocurriera por fuera. Y bueno, hemos conseguido lo que consideramos que es un muy buen punto ante un rival superlativo. Otro campo complicado, otra salida muy complicada. Otro equipo que también tiene muy claro a lo que juega, que jugar en su casa es un factor diferenciador. Y bueno, la verdad es que vamos a trabajar con la intención de llevarnos los tres puntos, evidentemente, como hacemos siempre. Y bueno, vamos a ver, es pronto aún para poder valorar el estado en el que están ellas, pero ayer consiguieron un muy buen resultado contra el Atlético de Madrid. A ver, vamos a estudiar, a ver dónde podemos hacerles daño y ya digo, trabajar para traernos los tres puntos. Cierto es que yo me encontré el año pasado un grupo que estaba muy tocado, que estaban muy agotadas mentalmente. Y es verdad que estos cuatro puntos no van a ir muy bien para las que aún están revertir esa situación, pero yo creo que yo lo quiero interpretar en el otro sentido. Creo que hemos mejorado anímicamente y por eso conseguimos los puntos. Creo que tanto la semana pasada que recibimos primero un gol en contra como hoy, hemos sido capaces de no perderle la cara al rival y de darle la vuelta. Y es un causa de efecto, estado anímico, puntos. Una cosa es que pases auténtico peligro y otra cosa es que sepas que vas a estar sin balón y que sepas sufrir sin balón. Hemos trabajado, lo que hemos trabajado defensivamente esta semana era justamente por ahí. Sabíamos que había mucha parte del partido en el que íbamos a estar sin balón, pero sabíamos lo que queríamos. Sabíamos que queríamos que jugaran por fuera, que no conectaran con Oroz, con Kassi por dentro, que jugaran por fuera. Aunque se incorporaran Kenti y Corredera, que son dos futbolistas magníficas, pero queríamos eso. Queríamos salvaguardar el centro, que no nos movieran a gente por dentro, que jugaran por fuera. Hemos sabido sufrir, hemos sabido estar sin balón. Menos sensación de peligro nosotros que sabíamos lo que iba a pasar que seguramente los que hayan visto el partido. Hoy teníamos un plan de partido para las bandas. Queríamos primero a Asun para que viniera más a recibir. Luego, cuando hemos hecho el cambio de Asun, hemos cambiado a Carla de banda y entonces queríamos esa banda derecha para sujetar a Corredera, que se estaba incorporando mucho. Y sabíamos que Flor nos iba a dar eso, es una futbolista mucho más vertical, mucho más rápida. Yo la veo muy bien porque es una futbolista que lo que le pides lo entiende y lo reproduce sin ningún problema. Con lo cual, la veo muy bien. La gente que está saliendo de banquillo nos está aportando muchísimo. Y la gente que está siendo titular, los dos onces que han sido los dos diferentes, responden al plan de partido y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, la futbolista, lo más importante, la futbolista está bien. Yo creo que ha sido un golpe y le tenía que haber dado en algún sitio que le haya producido un poco de isquemia porque tenía una sensación de que se le dormía la pierna. Seguramente el hematoma habrá sido lo que haya hecho que tuviera esa sensación tan mala como para pedir el cambio. Joana la ha visto bien y bueno, que el rival no haya... Ahí también es que yo creo que no podemos responsabilizar a los rivales. Ahí la árbitra es la que tiene que valorar si la acción es como para parar el partido. No lo ha parado y bueno, pues nada, hay que tener en cuenta que esas cosas las tienes que saber leer en el partido y reaccionar. Ya está, no tiene más importancia. Bueno, yo creo que hemos comenzado muy bien desde el partido en todo momento. Hemos sabido controlar lo que requería el partido en cada momento. Sí que es cierto que ellos han... Bueno, más que res nosotros sabían que ellos eran muy fuertes. Érem muy rápidas, sabíamos que atacando... Anaba a ser muy difícil controlarles, pero también sabíamos que eso estaba en las nuestras manos y también sabíamos cómo controlar eso. Y yo creo que les hemos parado bien, la primera parte, y después, bueno, la segunda parte. Sí que es verdad que ha sido un partido más de defender, de competir, de... Es decir, como sea, y bueno, también es cierto que hemos tenido algunas ocasiones también para endurarnos también los tres puntos. Pero bueno, yo me quedo en que el equipo ha sabido competir, ha disputado durante los 90 y pico minutos que ha durado el partido. Y bueno, yo creo que estamos demostrando que este Valencia quiere hacer grandes causas y los tres puntos del partido pasado, un punto en este y ahora vamos a Tenerife a Andúmos los tres següents. Sí que, bueno, yo sabía que el primer córner Torrodán anaba a buscarme a mí y yo, no sé, eso que pensas que lo ha ido a hacer. Ha colocado un centro al primer palo, he llegado, le he dado el pie como he podido. Sí que creo que le ha desviado una defensa y ha entrado. Y no res, muy contenta porque ese gol ha suposado el empat y volver a estar dins del partido. Sí, al final sabíamos el equipo que son ellas, sus fortalezas, pero también sabíamos sus debilidades. Y nos hemos hecho fuertes atrás, hemos montado una buena línea defensiva, pero una línea defensiva de todo el equipo. Y sí que es cierto que ocasiones claras, claras de peligro tampoco han tenido, bueno, sí el gol que ha sido en un córner. Que bueno, sí que es cierto que tenemos que controlar eso y que tenemos que ser más fuertes en balón parado. Pero bueno, eso lo mejoraremos. Pero sí es cierto que las hemos parado e incluso hemos podido ganar el partido. Hemos tenido dos o tres al final que podíamos habernos ido con un 2-1. Así que muy contenta.